Final, final de Simplemente Corrientes que estamos presentando desde el Parque Mitre. Es el programa número 1167 y no queremos dejar de agradecer todas las muestras de afecto, de cariño que recibimos todos los 13. Todas las misas que se solicitan por el eterno descanso del alma de Valeria. Así también todas las oraciones que llegan al cielo. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. Si Dios lo permite, en 7 días regresamos. Gracias como siempre por acompañarnos.